El Wester americano Y hoy vamos a recordar Nevada Smith Nevada Smith Es un Wester norteamericano del año 1966 De 128 minutos Producido y dirigido por Henry Hathaway Con la producción ejecutiva de Joseph Levine A partir del guión de Ion Michael Hage Basado en la novela de The Calper Badgers De Harold Robbins Editada en 1961 La fotografía estuvo a cargo de Lucian Baliar Y la partitura musical fue compuesta por Alfred Newman Fue su protagonista y Stevie McQueen Y coprotagonizada por Carmelden, Brian Kay, Arthur Kennedy, Suzanne Plechette, Pat Ingle, Janet Margolin, Martín Landó y Paul Fix Integrando también el elenco Ras Balone, Jane Evans, Balabery, Howard Da Silva, George Mitchell y Ted de Corsia Y no acreditados Participaron Chuck Robertson, Stroder Martin, L. Cullones y el cacique indio Iron Age Cody En el año 1890 Se desata la fiebre del oro en California Tres pistoleros Bill Baudre Jess Coe Y Tom Fitch Llegan al rancho de un joven trabajador Max San Que en ese momento se encuentra lejos Los forajidos ingresan a robar Torturan y matan brutalmente al padre blanco y a la madre india del joven Y se llevan el caballo gris del padre con una doble marca SS Cuando Max retorna y observa lo ocurrido con gran dolor Incendia el rancho cremando a sus padres Y se propone vengar sus muertes Y usa como pista la marca del caballo para ubicar a los asesinos Durante su trayecto por el desierto Max encuentra un arma vieja y oxidada Cuando se cruza con Jonas Core Un armero ambulante Intenta asaltarlo Core observa que el revólver es inútil Y no está cargado Y con tranquilidad le dice Que esa arma no sirve para nada A lo que Max Le cuenta lo sucedido Y Core le ayuda Le invita a comer con él Le enseña a disparar Y le obsequia un arma De esa manera Se convierte en un pistolero solitario Que se hace llamar Nevada Smith Y comienza la caza de los asesinos Que se han separado Y rastrea a Jess Coe Hasta a Vilén Y lo confronta en un salón Con la ayuda de una chica bailarina india Nisa De la misma tribu de su madre Pero se le escapa Y en un corral cercano Se produce una pelea con cuchillos Max mata a Coe Pero ha resultado herido Nisa Lo lleva al campamento de su tribu Donde lo cuida Hasta que recupera su salud Allí Se vuelven amantes Y una vez Que se ha recuperado Deja a Nisa Para continuar con su búsqueda Lee en un diario Que Boudre Está preso en un campo De prisioneros de Luisiana Por robar un banco Y comete deliberadamente Un atraco en el banco local Para que le atrapen Y lo envían A la misma prisión Boudre No conoce a Max Y este le convence Con un intento de fuga Para matarlo En el pantano Conoce una muchacha local Pilar Convicta Que trabaja en los campos de arroz Cerca del campamento De los convictos masculinos Cuando llegan Para tener sexo con ellos Y él la elige Ella no sabe nada Sobre el plan De Max Para matar a Boudre Pero sabe Cómo transitar Por el pantano Consigue un bote Y se fuga con ellos El bote Se les vuelca Y Pilar Es mordida Por una serpiente Max Mata a Boudre Y Pilar muere Por la mordedura De dicha serpiente Fitch El último de los asesinos Es un poderoso delincuente Que maneja Una gran banda De asaltantes Y está enterado De que sus Escompinches Han sido asesinados Se ha hecho Una bolsa de tabaco Con piel de venado Y con las cuentas Sacadas del vestido indio De la madre de Max Max logra infiltrarse En la banda Haciéndose llamar Nevada Smith Fitch Desconfía De él Poniéndolo a prueba Y termina Aceptándolo Cuando no encuentra Nada raro En su persona Fitch Se dispone A cometer un robo A una dirigencia Que transporta Mucho dinero Cuando la banda Cruza a Cor Aquel armero Que le ayudó Que lo ve Y lo llama Por su nombre Max Lo ignora Y sigue Su trayecto Con la pandilla Para no ser descubierto Fitch Ahora sospecha Que uno de sus hombres Es Max Y amenaza Con matar A cualquiera de ellos Que cometa un error Atracan la dirigencia Y la pandilla Recoge con avidez El dinero del robo Mientras Max Los observa Desde una colina Ahora Fitch Se da cuenta De que Smith Es Max San Toma su parte Del botín Y huye Pero perseguido Por él Y lo acorrala En un arroyo Fitch finge Rendirse Pero comienza A dispararle Max Le balea la mano Haciéndole caer Su arma Enseguida Le dispara A la otra mano E inmediatamente Le dispara En cada pierna Fitch Caído Ahora Yace sangrando Profusamente En la orilla Del arroyo Y le pide A gritos Que lo mate Max Le dice Que quiere Que ruegue Por su vida Tal Como rogaron Sus padres Por la de ellos Fitch Insulta Entonces A Max Y lo llama Cobarde Por negarse A matarlo Max Decide Que no vale La pena Y mientras Fitch Sigue clavando Inmovilizado Junto Al arroyo Max Se aleja A cabalio Dejándolo Librado Al sufrimiento Hasta que Se muera Nevada Nevada Smith Fue filmada En Isma Color Y Panavision En Aproximadamente 46 Lugares Diferentes En el bosque Nacional Indio En partes Del sur De California Y el suroeste De Nevada Y el valle De Owens Del sur De California Y en las montañas De la Sierra Oriental Se estrenó En los Estados Unidos El 10 de junio De 1966 Y en la Argentina Se estrenó El 15 de marzo De 1967 En el cine Normandí De la ciudad De Buenos Aires Y esto fue El Wester Americano Recordando hoy Esta muy buena La película Nevada Smith Mi Quase G